Fue una noche de agosto Que quitaron mi verdulera Yo no comprendo por qué Pero lo siento en mi pecho El dolor que de ti Jamás olvidaré ¿A dónde estás, mi hermana verdulera? Lejos de mí, yo siento estar embrujada Pero escucho sonido de los botones Y me quedo triste, perdido en la madrugada Yo te busqué por todo ya hace tiempo Tú que fuiste llevada por manos ajenas Me hace falta en mi pecho Resongando matas En mi camino Y al pueblero Mi alma morena Vuelva a mis brazos Mi hermosita verdulera De portito miel Caña con ruda y miel Traiga a mi canto Sonidos Chávame celos Pa' revivir Tarragón, Tránsito y Montiel Un día volviste Pa' acompañar mi barca Que por el rancho No estaba contento Ahora juntos Ahí empezaron Llámame Para alegrar Todo el canto De mi gente Hoy yo te guardo Cual un padre abraza a un hijo Por toda la vida Como aires de llaguarete En mi lado Tu sonido Mi alma completa Me acompaña Por siempre A donde iré Por cierto un día Dios irá a sacarme la vida Quedar a mi hijo A cuidar las dos hileras Si otras manos Botando formar acordes Seré yo Renaciendo Volviendo Volviendo En la verdulera Vuelva mis brazos Mi hermosita Verdulera De porchito Me caña Con ruda y miel Traiga a mi canto Sonidos Un chávameceros Arribirí Tarrabotancito Y Montiel Un día volviste Pa' acompañar Mi baraca Que por el rancho No estaba contento Ahora juntos Ahí empezaron Un chávame Para alegrar Para alegrar Todo el canto De mi gente Vuelva mis brazos Mi hermosita Verdulera Que por ti tome Caña Con ruda y miel Traiga a mi canto Sonidos Chávameceros Parirí Tarrabotancito Tarrabotancito Y Montiel Un día volviste Pa' acompañar Mi baraca Que por el rancho No estaba contento Ahora juntos A empezar un chávame Para alegrar Todo el canto De mi gente De mi gente ¡Apa! ¡Mi verdurea! ¡Ja, ja, ja!